Ahora también, de forma exclusiva y con la reserva propia, llamando y poniendo estas imágenes, que son muy duras, eh. La hemos estado, de alguna manera, seleccionando para que no aparezca acá en el momento, en el momento donde se estaba conduciendo el intento de suicidio, sobre la mentira, sobre la mentira, sobre la mentira, sobre la mentira, que estamos observando aquí que está, que se puede observar la presencia del índice de una persona que va a intención que amenaza por tomar una decisión fatal. No vamos a entrar en el formelador de la autorización, con todas las reservas propias del caso, porque es un hombre que no está en sus condiciones normales, en virtud de todas las situaciones, donde no conocemos. Lo cierto es que este es el momento en que está llegando el carro de bomberos, que si no conocemos. Conocemos más que en profundidad, pero la reserva absoluta. Más allá que somos comunicadores sociales y tenemos que mostrar, este es el momento en que llega el camión de bomberos que se está observando. Aquí está, acercándose el camión de bomberos con la escalera como para poder subir los bomberos hacia el techo. El hombre se encontraba en el tanque, en el tanque del agua y aproximadamente, etc. Y bueno, esto ocurrió en la calle Córdoba, el interno a todo será sobre las venturas de Guilasohara. copa de Guilasohara. Ahí está. Ahí ya le va, rescale. Sí. Ahí está. Ahí ya. Ahí está. Están reservados. Y aquí estaba en ese domicilio, ahí arriba se encuentra el hombre que amenazaba con tomar una decisión fatal. Ay, no, por favor. No, ya la mano tiene, no, no. ¿Tiene escalera acá? ¿Puedo ir a bajar? 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 ¿Por qué? ¿Y de qué manera se produjo lo importante que nos pasó? Más allá de esto, nos puso una música, no solamente para los familiares, sino también para todos los vecinos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.